Nuevamente con ustedes, la Santiagoera, Aide Pizarro, la Pampina de Oro y la Orquesta Revelación Huancaína. Me abandonaste, tú me dejaste sin decir nada, tú me largaste, me abandonaste, tú me dejaste sin decir nada, tú me largaste. ¿Con qué derecho vienes ahora? Preguntando por mis hijos, para mis hijos no existes, para mí eres hombre muerto. Me abandonaste, tú me dejaste sin decir nada, tú me largaste, me abandonaste, tú me dejaste sin decir nada, tú me largaste. ¿Con qué derecho vienes ahora? Preguntando por mis hijos, para mis hijos no existes, para mí eres hombre muerto. ¿Con qué derecho vienes ahora? Preguntando por mis hijos, ese derecho lo has perdido, el día que me largaste. Me abandonaste, tú me dejaste sin decir nada, tú me largaste. ¿Con qué derecho vienes ahora? Preguntando por mis hijos, para mis hijos no existes, para mí eres hombre muerto. ¿Con qué derecho vienes ahora? Preguntando por mis hijos, ese derecho lo has perdido, el día que me largaste. ¡A que entiende! ¡A buscarme! ¡Llorando! ¡Suscriendo! ¡Y tú mismo te largaste! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! Si te largaste un día, vete por donde has venido, esa es la vida que elegiste, bandido y mujeriego. Si te largaste un día, vete por donde has venido, esa es la vida que elegiste, bandido y mujeriego. En el corazón de Quínoa, Rumihuasi, Perú, tierra de grandes guerreros y artesanos por tradición. Así Mauro Enríquez y Maurito Junior Enríquez, por allá mucho. Goza Goza, Charlie Román, Marlene y Gabriel, y el apachurrito.